¿Por qué crees que en cualquier lugar un albañil o quien sea que trabaja duro está con su coca? Porque sabe que hay que trabajar duro y necesita energía y comiendo cada rato no lo va a lograr Pero con la coquita está en su punto para el trabajo Estamos hablando de dos cosas, de dos nortes, a este lado a otro La coca es buena, pero la cocaína es una reverenda macana, por no decir otra cosa, por no dar sal para brotas Pero gracias a Dios en mi país, en Bolivia, la coquita no es para droga o algo, sino que es algo de un sentimiento de nuestros abuelos Es una hoja sagrada Me enseño un trabajo mío de coca no es cocaína Que hay varios capítulos, es un trabajo que hice en Bolivia Un país que me gusta, que también me metí en ese tema Porque no me gusta sobre todo la actitud norteamericana Hacia países, por ejemplo, productores aquí de hoja de coca Que la hoja de coca en su estado natural no es droga, no es dañina, es como un té, como un café Y a partir de eso, ahí el hombre blanco inventa la cocaína Y el crack, se arma un problema social que hay Pero es un problema que hay sobre todo en muchos países del norte Digamos, Estados Unidos Y la responsabilidad, dicen que es de los productores No sé si me explico Mientras que, por ejemplo, en el tráfico de armas Nunca se habla de quien produce las armas Nunca ¿Por qué? Porque es... ¿Quién es? Estados Unidos, España, no sé qué Con las minas antipersonas, etc. Entonces a mí yo ese tema lo abordo, por ejemplo, allá Porque es un país que me gusta Me gusta que saliese un presidente indígena como Evo Morales Después de muchos años De como una injusticia en ese país Que es donde el 80% de la población es indígena Y es un tema que me interesa Por ejemplo, allá Y ahora me planteaba, por ejemplo, que voy a ir a vivir a México Sin tratar el tema del narco allá Sin embargo, es súper, súper peligroso Y realmente No se me ha perdido nada a mí allá O sea, ahí sí que escorreo un riesgo Por una historia que yo tampoco estoy implicado No es, yo qué sé Mi familia No es... No sé cómo explicarlo Entonces yo también a la hora de elegir un tema Es algo que para mí tenga una importancia Un interés Yo quiera decir algo Yo quiero decir la mía Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo por ejemplo, allá yo les dije, habían algunos presos que vivían en una situación horrible, allá al principio se veía un sitio como unos muros, no sé qué, y claro, a mí me dicen, ¿qué te parece? Los policías, pues fatal, hayan hecho lo que hayan hecho, no se puede temer a la gente así. Entonces tú también luego mantienes un poco tu independencia, como se adaptaba a la situación, pero un poco como periodista. Entonces entré después de esos que me vinieron así. Tuve que dar una moneda a uno, otra a otro, claro. Entonces voy así y encuentro dentro que estaba el director general de prisiones, tal, porque era una fiesta, la fiesta del preso. Entonces estoy, y había pues fútbol, había, por eso había una banda de música, había cosas, y también por eso yo creo que en parte me dejaron entrar. Entonces cuando estaba para allá, me viene de repente uno, este germán, ¡eh! yo te hago de guía con la prisión, no sé qué, tal, tal, y así se gana un poco de dinero, ¿no? Pensaría él. Entonces yo digo, a ver, a ver, entonces voy a preguntar al director, y me dice, sí, puedes ir con él. Entonces luego ya es la relación que vas estableciendo, claro, y ahí mi inseguridad estaba en manos de esta persona que yo acababa de conocer. Entonces, claro, lo mismo, estaba luego por dentro, y allá, tal, tal, pero toma cocaína, no pasa nada, no sé qué, o aquí fumando macoña, tal. Yo, pues yo podré fumar, pero ahí no, te lo aseguro. O sea, como que no. Entonces tienes es, vas ahí navegando como puedes, ¿no? Entre lo que quieres hacer, lo que tienes que explicar, sin correr un riesgo excesivo. Lo que pensaba, digo, aquí debajo, estoy allá en Beso, donde están ahí varios, ahí como muy estropeados, y digo, aquí, me dejan aquí dentro, ¿y quién se entera? Y aparte, si todos están allá superpresos, pero yo ahí lo sentía como que la cosa iba, o sea, de estar en el límite, pero que iba bien.